Música 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 Todavía van a comprar pilas Tampoco tiene pilas He comprado pilas Que corre, que corre Música 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 Faja Música Música Vamos a entrar en una revilla de collazos, atravesaremos el pueblo, y a dos kilómetros giraremos a la izquierda. Aquí va el amigo Pepe, y la llevas corriendo, ¿desde cuánto Pepe? Pero una cuenta sí que lleva. Se le cae el río, y se le cae el río. ¿Todo el río? ¿Todo el río? Si. ¿Se le cae el río? Ya que ya llegué muy tarde, llegué así. La pinta fue que no tenía cante de entrada. Ya se le cae el río. Ya se le cae el río, y de ahí, Es que no se han acostado que hayan madrugado. Como no venimos para acá. Gracias. Ahí está mi aguadora preferida. Vamos por el camino de vuelta. La primera tanda. Y haremos los primeros kilómetros. Hasta llegar otra vez al pueblo. Hay nubes de tormenta. Y todo sea que no nos caiga. La comida junto y chaparrón. El camino está húmedo. Los tormentazos del año ayer. Por lo menos no tenemos polvo. Y la tierra. La tierra. Vamos de vuelta al pueblo. Voy con Idoia. Que va fenomenal. Vamos. Yo dentro de nada la dejaré. Ella sigue a su ritmo. Aquí nos encontramos. Corredores que ya han dado la primera vuelta. Venga por la segunda. Venga. 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 Menos más. Que no se ganó. Y volvemos otra vez. El pueblo. Ya su tria vuelta. Ya su tria vuelta. Venga. Vamos a cruzar el puente de los suspiros. Mediaría y esa voluntaria. ¿Dónde está el pincel de la zona? ¿De la zona? Yo de la mediaría, de la zona también. Por si acaso. La carrera, por carretera, totalmente transitada de vehículos. Esto es un lujo asiático. Ahí está el sombrilla. Y yo ya... Ok, Ok, corral. Ok, corral. There, the idlov band make, their final stand. Ok, corral. Oh, my dearest one must I lay down my gun or take the chance of losing me forever. duty calls my back's against the wall have you no kind word to say before I ride away 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 I 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